Por estas horas hemos hablado bastante del plasma, de lo que significa este tratamiento en enfermos de coronavirus. Y ayer le mostrábamos como el primer donante en la ciudad y en el Hospital Pena, que es el lugar donde se hace, bueno, se retrataba en esta actitud muy interesante, que es un jugador de básquet conocido como Facundo Corbalán. Pero bueno, vamos a repasar un poco el tema del tratamiento con plasma, que como decíamos se hace en Bahía Blanca en el Pena desde ayer, ya inaugurado con el primer paciente. Bueno, obviamente es a partir de un paciente recuperado que puede proveer hasta cuatro enfermos beneficiados. Es decir que hay que tener en cuenta que no se trata de una vacuna, es un tratamiento post-enfermedad. No previene, no reduce el daño que ya fue provocado, pero sí detiene la replicación del virus y ayuda a esa persona a recuperarse si es que obviamente está en un estado más complicado y no como muchos asintomáticos que van sobrellevando lo que es la enfermedad de una manera mucho más normal. No es la primera en la provincia de Buenos Aires, ni la ciudad de Bahía Blanca con el Pena, sino es una iniciativa que ya se está dando desde hace muy poco, porque esto es a partir justamente, por lo menos dentro del coronavirus con la pandemia, ya nos han explicado otros profesionales que se ha utilizado con la febre amarilla, pero tenemos Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Juan, Jujuy, corrientes y hasta Río Negro. Es muy interesante lo que está sucediendo con esto. Y también hablar de un cierto nivel de efectividad. La casuística es baja porque esto comenzó hace poco, pero se puede ya hablar de que al menos los 26 de 29 pacientes que se trataron con plasma evolucionaron considerablemente y de manera favorable. Así que no es un tema menor, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, desde el Hospital Pena, desde el área de hemoterapia, nos explican un poco cómo ha sido este comienzo, esta inauguración de la donación de plasma aquí en Bahía Blanca. El paciente se transfundió con plasma que provino del Instituto de Homoterapia de La Plata. En el momento que estaba internado este paciente, nosotros todavía no hacíamos la colecta de donantes. Ahora sí la están haciendo. Ahora la estamos haciendo a partir de que nos otorgó permiso el Instituto de Homoterapia a través de gestiones que se hicieron con la dirección del hospital y zona sanitaria. Lo almacenamos acá, lo frizamos acá el plasma, se guarda en un freezer a menos de 18 grados y ese plasma se puede guardar durante un año. ¿Y cómo fue el tratamiento, por más que no haya sido con plasma de acá, del paciente? Anduvo muy bien, ya negativizó la prueba de COVID, así que se le da el alta. ¿Qué pasa con aquellos que se recuperan, que no tuvieron síntomas, pero que dieron positivo y negativo? ¿Son aceptados? Son aceptados, sí, sí. Hoy conectamos a un donante que no había tenido prácticamente síntomas, no requerió internación, pero bueno, lo conectamos como donante también. Aprovechamos hablando de donantes, ¿cómo está el tema de la donación de sangre? Y la donación de sangre pasamos por altos y bajos. Nosotros acá damos turno para la donación de sangre y sacamos sangre en una salita periférica acá cerca del hospital, que nos permite, digamos, si el donante, que es una persona sana, no tiene que entrar al hospital. La gente por ahí tiene que pensar que los pacientes siguen existiendo, que no todos son enfermos de COVID, que la gente se enferma, por ahí necesita una cirugía, por ahí hay un parto que hay que transfundir a la mamá embarazada, así que sangre se sigue necesitando igual.